hola bienvenidas a una nueva transmisión más con su amiga la ale chicas hola chicas como están pues bienvenidas nuevamente este pues ya saben esté llegando y compartiendo chicas si quieren ver esta pues la mascarilla que voy a hacer estar haciendo de aguacate chicas para que vean el resultado pues va a ser cortito este videíto pero este lo voy a hacer antes de meterme a bañar chicas porque ahora les voy a platicar dejen que se vayan conectando mientras voy leyendo los comentarios dice iris me dio la hola hermosa saludos carla daniela saludos candy rodríguez hola le hola saludos chica isa isa dice hola usted dice alex alexandrina alonso hola le saluda me saludos hermosa jazmín luna también para ti hermosa lucy arellanes bueno pues apoyen a compartir chicas para mientras irles diciendo cómo se pueden este cuidar el cabello con esta mascarilla que les voy a proporcionar de aguacate chicas porque no crean que nomás va a llevar aguacate va a llevar varios ingredientes va a llevar lo que es clara de huevo no se crean clara de huevo no va a ser la yema chicas vamos a estar utilizando también este pues aceite de oliva chiquis esther barbosa dice hola mi hermosa les saludos desde perú ya te extrañaba saludos hermosa pues compartan chicas porque que creen que no esté deben compartir es que no me llegue nueve veces no llega la notificación dice carla reyes hola soy nueva de donde eres soy de león guanacuato hermosa este bienvenida chiquis dice daniela turris porque no te unes con lore ella también tiene un libre este pues no sé chicas es que pues no no lo platicamos ni nada ni pues yo no sabía que estaba transmitiendo es que yo ya me voy a meter a bañar pero otro día chicas porque a lo mejor ella tiene que hacer y que decir y pues no lo hemos planeado tiene que estar planeado para poder hacerlo bueno pues ya nos vamos ya voy a empezar les a decir ya pues las que vayan entrando pues que vayan reproduciendo el videito chicas vamos a empezar miren pues vamos a estar vaciando aquí en un trastecito lo que es este un aguacate fíjense déjenme les me las pongo aquí para que me vean más para que vean lo como lo que estoy haciendo aquí miren vamos a estar echando aquí un aguacate miren yo le voy a poner dos van a ser dos aguacates porque están chiquitos y aparte tengo el cabello muy tengo muy mucho cabello entonces pues vamos a ir echándole el aguacatito miren miren chicas dejen mientras me echo el cabello para atrás eh aguanten y luego vamos a estar este pues vamos a echarle las yemas del huevo chicas yo le voy a echar dos porque yo le eché dos dos aguacates y le vamos a apuntar un chorro de aceite de oliva chicas miren vamos a llevar a batir esta vamos a este con el que con el que con el de este que me lo traigo eh espérenme que se me quedó acá miren chicas vamos a batir todo el aceite el huevo y el aguacate para tener esa esta mascarilla dice dice no sé chicas la Jacqueline Gómez no sé hablar inglés Cecilia Lander Ramírez dice hola saludos desde igual voy a penas de hablar español bueno miren les tiene que quedar más o menos así miren entonces fíjense lo que vamos a hacer ahora vamos a dividirnos nuestro cabello pues como ustedes quieran eh dividirlo no se crean pues ya miren yo voy a empezar a agarrar de aquí de atrás para adelante chicas eh porque yo puedo nomás así miren ay bueno me voy a poner acá la de estas pues vamos a agarrar con las manos y vamos a empezar a untar en las puntas chicas de medias a puntas chicas eh este les va a ayudar a hidratar las puntas a repararlas y este pues a darle brillo a su cabello vamos a ver ahorita que tal este se lo pueden estar haciendo de uno una vez cada 15 días chicas las que no tengan tiempos pues al mes una al mes aunque sea chicas pero si háganselo si se los recomiendo yo me lo hice una ya me lo he hecho como unas dos veces y si me ha funcionado me queda el cabello muy bonito de hecho ahorita ya cuando me lo ponga todo chicas miren pónganselo ustedes en su cabello miren dice mascarilla de oro puro Ale de oro dice Ale cuánto cobras por las extensiones este mándenme un mensajito chicas miren vayan poniéndoselo el aguacate de medias a puntas chicas miren ustedes dele dice no que me voy voy a hacer ese mejor me lo me lo como dicen que debes de ponérselo se lo va a comer dice muestra la mezcla miren la mezcla tiene que estar acá si chicas bueno déjenme agarrar de aquí para que no se va así la voy a ir poniendo para que vean como queda la mezcla chicas miren ok miren vamos a agarrar pues más mezcla miren yo voy a agarrar de las de las miren como queda chicas miren como queda pues este lo empiezas a untar en las puntas miren de medias de medias a puntas pues ya que esté bien así chicas sin miedo sin miedo sin miedo ustedes dele chicas dele échenle todo que les quede así miren bueno vamos a agarrar dos chonguetas dos chonguetas ay así vamos por el otro lado chicas vamos a vamos a seguir agarrando por partes para seguir untando la mascarilla de aguacate miren vamos a meterle aquí el dedito para que salga miren chicas mi número de whatsapp es 477 655 4710 chicas 477 655 4710 miren dice gracias me min dice esqueda michele dice hola saludos soy nuevo hermosa saludos bienvenidos chicos apoyenme en la compartir chicos y chicas berenice se ríe miren vamos a agarrar mezcla de medias a punta chicas no se lo vayan a poner en la raíz porque como es como lleva el aceitito de oliva les vaya a quedar hay muchas personas que son muy grasositas del cabello del cuero cabelludo entonces pues si les se les perjudicaría un poquito más traten de usarlo de medias a puntas dice hola le voy llegando dime que le echaste a la mezcla miren le pusimos lo que fueron dos yemas de huevo le eché aguacate y le eché aceite de oliva ahorita les enseño las las háganlo chicas háganlo para que vean que les va a quedar el pelo muy bonito ahorita lo van ahorita van a ver como me va a quedar porque nos vamos a esperar el resultado un tenselo no más de medias a puntas miren nos vamos a esperar unos 15 minutos chicas con el con la mascarilla para que pues nos de nos hidrate bien 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 el cabellito miren porque fíjense que yo tengo ya tengo tiempo con estas extensiones nada más me rellené con otro puño pero pero ya tengo varias casi la mayoría nomás me puse el largamiento porque las las que he traído siempre son las que traigo chicas no más que lo más largo son las puras extensiones y lo de arriba es todas las que traigo y no está feo el cabello todavía porque esta la mera verdad esta mascarilla si te funciona mucho te ayuda dice mejor sigo con mi pelo de muñeca vieja el aguacate está muy caro si chicas la mera verdad si pero pues no te lo vas a hacer diario nomás te lo haces este es una una vez cada 15 días o una vez al mes chicas es como una mascarilla para que te hidrate bien y ya después sigues usando tu crema para peinar normal si está muy caro si está caro pero pues una vez a traer tu cabello bien bien greñudo bien estropajudo pues mejor me lo hago una vez a cada 15 días y aparte no aparte fíjense yo gasté es económico porque pues yo gasté como que 20 pesos 15 de porque el aceite de oliva pues ahí yo lo tenía miren déjenme le echo más aquí dice que bonito camisón si verdad chicas esta me la mandaron nomás que la traigo al revés porque por la parte de enfrente pues ya está un poquito muy grosita y no me quise cambiar porque me voy a meter a bañar dice la cantidad dice gracias yo si me llevo yo si me voy a untar aguacate y huevo en la mera cabeza 15 minutos chicas ahorita me dicen cuando ya pase 15 minutos y vamos a ver que resultado nos dio en nuestro cabello nos tiene que quedar sedocito sedocito esta van a ver es que el aceite de oliva te ayuda mucho y el aguacate también te ayuda chicas tanto como puede ser ya lo que sobre pues se lo puedes untar en la cara dice Mónica carrizo hola hermosa chicas recuerden que a ratito les vamos a estar haciendo este retos a lo mejor les vamos a hacer nomás un reto para que estén bien al pendiente chicas ya me lo voy a dejar así miren nos lo vamos a poner ya que nos lo hayamos puesto ay no pero no tengo una bolsa oye de veras tenemos que ponernos una bolsa pero yo no tengo espérenme deje acá creo que tengo una bueno ustedes imagínense que tengo una bolsa en la cabeza bueno nos vamos a poner esta bolsa en la cabeza chicas esperar a que actúe los quince minutos bueno vamos a seguir este en lo nuestro chicos déjenme ir juntando esto pues para que no se haga tiradero en lo que son los quince minutos y ustedes y ustedes ahorita me vamos a ir a y y y Vamos a seguir leyendo los comentarios Dice, te dejaste cabello atrás Ay, ¿dónde? Ay, sí Me quedó uno Ay, chicas Ya no hay aguacate Bueno, déjenme ver a ver si aquí me quedó Gracias, chicas Ay, no, yo voy en perra, ¿verdad? Con todo mi bolsa Y con un pelo bien suelto Imagínense, me lo hubiera dejado Para la diferencia Ay, no, de veras Ahorita también les vamos a estar cocinando En otro videíto, chicas Les tenemos otro video de cena Y les tenemos otro video De, este... Tenemos otro videíto de... El de reto, chicas Para que estén bien al pendiente Ahora les vamos a hacer otros dos videos Y ya van a ser todos, ¿eh? Ahora sí no voy a salir desnuda Para que no se espanten, chicas Para que no se espanten No se espanten, por favor Al ver este esqueleto Dice... Dice... Karen Espinar Este... Estefani Dice ¿Qué van a cenar, Ale? Ahorita vienen el título, chicas Ahorita no les voy a poder decir todavía Porque Memo y yo vamos a hacer Algo ligero, chicas Algo ligero Y pues... Rapidis Dice... 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 Maribel Montal... Montalvo Dice... Hola, les saludos desde Ángel Chicas, compartan No me han compartido Ya ven, ahorita no... No me han compartido Qué bonita eres, Ale Dice Sally Pineda Gracias, hermosa Igual que ustedes Amanda... Amanda, bueno Dice... Regálame Dice el camisón Es que este me lo regalaron, chicas Este me lo mandaron de Estados Unidos De hecho, en la parte de adelante dice Fila No más que la traigo volteada Pero esta me la mandaron Si no, si... Es que todo lo que me han regalado Mis seguidoras Yo lo aprecio mucho Porque es un valor muy importante Porque la neta Me lo dan de todo corazón Y pues yo lo amo Y lo cuido, chicas Si no, si... Jimena Sosa dice Hola, hola Dice Sandra Fallas Dice hola desde Costa Rica Saludos, hermosas Besos y bendiciones Para todas las chicas hermosas Que van entrando Les mando un fuerte abrazo Y un beso en el mero Yuyuyuy Dice... Sabos de comer Haz vos Haznos Yo creo que se te fue la B Dice Amanda, bueno Dice Haznos de comer Ok, ya ves Se te fue la B Mari Mari Guitros Guitrón Dice Hermosa Norma Norma Arellano Dice Saludos y bendiciones Desde California Saludos hermosa María Teresa Rodríguez ¿A qué horas harás de cenar? Ahorita ya cuando terminemos Este Este Esta mascarilla Chicas De aguacatito Ya que me baño Ya que les enseñe yo Me voy a meter a bañar Pero ya que les enseñe el resultado Hola Carmen González Saludos hermosa María Cecilia Jiménez Ya compartí Gracias Yesenia Castañeda Hola RS Samantha Hola Ale ¿Qué haciendo de comer? Bueno Y ya Les vamos a Ya les voy a transmitir Cuando acabemos de bañarnos Pues les transmitimos ya la cena Y luego ya cuando acabemos de cenar Yo creo que va a ser el reto O no sé Si yo creo primero la cena Y luego el reto Para que se nos baje Pues jugamos un ratito De todo No es de correr Ni nada Simplemente vamos a estar sentaditos Pero va a estar bien padre Para que estén Y compartanos Chicas Compártanos Pues para llegar a más vistas Para que vean A ver qué onda A ver si les gusta el contenido Ayer quedaba toda encuerada Cómo me Cómo me llovieron Uh Vistas Ya les voy a enseñar Más los Más los cachetes secos Dice Francisca Murrieta Dice Para mi amiga Lupita La mejor enfermera Saludos Hermosa Y besos Dice Dice Hoy si te salió trabajo En la estética ¿Qué creen que está solillo Chicas? La mera verdad Estaba muy solo Ha estado muy solillo Dice Casi Casi por regular Este Pues ya ven que Lo manejo por cita Y todo Pues muchas personas Pues ya saben Pero pues cuando van Si las atendemos Dice Pero si tenemos poquito Haznos enchiladas Ay no Ya es bien tarde Para hacerles enchiladas Chicas Bueno Miren Pues ahorita Yo creo ya me voy a lavar el cabello Ya creo que son los 15 minutos O qué onda Porque ya me dio calor Con esta pinche bol Hola linda Saludos desde Texas Me gustan tus videos Gracias chicas De verdad Muchas gracias Por seguirme Y por estarme Pues apoyando Siempre Aquí chicas Pocas Pero seguras Y pocas Y Y pues Buena gente Como ven Ahorita Miren Ahorita Lo que vamos a estarles haciendo Este Ya les explique Lo que vamos a hacer Pero La cena Este Pues para que estén Las que gusten estar Pues Pueden estar aquí En la cenita Viendo Porque mi mamá También va a estar ahí Dice Chilaquiles Los chilaquiles Son como que a la mañana Ay ya me dio calor Con esta bolsa Chicas Es que se empieza como Que se agarra Vaporcito Como que va a agarrar Más padre El brillo El brillo De tu cabello Pareces una mujer Bien empoderada Con estas Perlas Ay chicas No mames Ya ven como Todo andaban Karen Spanie Dice Pocas pero fieles Sale Clara de huevo Chicas La neta Ya saben Que cuando hay muchas Vistas Es porque me tiran Mucho hey Pero prefiero Estar así Tranquila Miren Tranquila Y con pura persona Que de verdad Me ama Y me quiere De verdad Por ahorita Por ahorita Chicas Karen Karen M 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 para el pelo también puede ser es para el pelo hermosa de hecho es la mascarilla es para el cabello este si háztela este lo que le vas a poner es aguacate le vas a poner este aceite de oliva y le vas a poner este la yema del huevo lo empiezas a moler y pues ya después te lo echas de medias a puntas y te lo dejas 15 minutos y vamos a ver ahorita el resultado chicas espérense a ver que tal dice hola hermosa Ale muy buenas tardes saludos desde Salvatierra Guanajuato saludos hermosas te quiero mucho a mi a mi me gusta cuidar cuando cocinas ay pues ahorita te quedas a la cocina hermosa a hacer aunque son unos huevos me gustan sus sus aritos cuáles aritos no tengo aros ya vi tu libe en la ensería cuerpa dice Karen M. Sejaras dice ya vi tu libe de la ensería ay que vergüenza no chicas miren es que háganme cuenta que ayer pues me animé de repente pues es que yo estaba sabe me me acabé de bañar y yo me arreglé yo le dije a mi mamá y me puse el braciercito era pues este que me regaló mi hermana y todo y pues me puse la licrita y dije y ya me acosté yo ahí y ya me había pintado dije me voy a pintar ahora así bonita verdad y de repente cuando estaba acostada dije dije a ver así y si les hago una transmisión así y luego yo dije dice y luego ya después yo dije no pues les voy a hacer la transmisión así en en la ensería dice que en la ensería porque no es la ensería en la ensería pero pues si trae el bracier verdad pero y ya después dije así le voy a poner y se me vino hacia la mente de repente pero en cuanto puse la ensería chicas no mamen son bien argüenderas eran bien hartos eran casi como llegué a 1500 vistas y ahí todos y todas eran bien hartos hombres que se metieron también chicas aunque tenga el cuerpo como un como una escoba verdad toda parada y toda así toda seca pero yo ahí estaba muy guapa ya son los 15 minutos dice dice holale yo que tú mejor me lo como dice holale me manda saludos dice maría teresa rodríguez saludos hermosa besos denla dice denla ale mi cabello es negro y quiero teñirlo en negro a su lado dime como lo lograrlo pues es que mira tienes que hacerle como un tipo baño de color para que tenga como la intensidad rubia y después ya después ya ponerle bueno no sé si me explique haz de cuenta que tienes que hacer como una tipo extracción para que te quites poquito el negro y que quede suponer como naranja o quede como amarillito entonces ya después ya que te quede así pues le pones el negro a su lado para que te dé la intensidad como azul si me explico pero no creas que te queda como el negro a su lado así azul yo a la chava que yo le pinté negro a su lado yo le puse el negro y le hice una decoloración bueno ella traía una decoloración en las puntas y yo lo matice con un azul en la parte de abajo y le puse un negro a su lado por eso se lo combiné pero ustedes pueden hacerlo con rayos o si traes rayos plata o rayos veis así ponte un negro azul te puedes poner en los rayos un color azul y en la otra parte un negro a su lado y te va a dar un efecto muy padre pero si tienes que hacer como que una combinación dice Ale sabes preparar tallarines que tallarines Ale yo te miré yo te miré en las vegas hace días si fuiste si fuiste verdad ay si yo fui a las vegas pero a las bien grandotas si chiquis estuvo muy bueno tu libre no chicas como voy a estar yo en las vegas si yo quisiera estar allá la verdad yo quisiera estar en las vegas dice son tus pechos claro son mis pechos Araceli Reyes dice Ale que mascarilla estaría estará bien para la cara pues les voy a estar haciendo otro tutorial chicas de como se cuida en la cara ahorita vamos a lavarnos ya el pelo de ahí me ven dice haznos solos bueno miren déjenos me lavo ya el cabello vamos a ver que resultados nota mientras escuchen al panadero bueno miren dejen las vuelto para acá chicas pero les voy a les decir no me lo voy a tallar ahorita bien para que nomas vean como quedó yo ahorita ya que yo me metaba añadía cuando termine pues ya esperen y aquí no 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no. Miren, chicas, queda bien brillosito el pelo, de verdad. Wow, chicas, miren cómo me brilla. Miren, chicas, miren. Miren, chicas, miren, chicas, miren. Dice, hola, soy nuevo, soy nuevo, soy nuevo desde Colombia, bendiciones, saludos, Jonathan, besos, miren, chicas. Miren, chicas, miren, chicas. Miren, chicas. Miren, chicas, 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 miren, chicas. Dice, Ale, te mando saludos. Dice, Ale, te mando saludos. Gustavo, yo olvido tu video. Saludos, hermosa, Elena Campos. Teresa, dice, hola, soy nueva desde Colombia. Besitos. Saludos, hermosa. Besos hasta Colombia. Les mando un fuerte abrazo y un beso para todos los de Colombia. Ah, dice. Ale, no me contestaste el mensaje de what? O sea, en cuanto me cobro por las células, el baby link. Ahorita lo checo, chicas, y ahorita se los hago. Ya me voy a meter a bañar, chica. Qué champú. Chicas, es que me hice una mascarilla de aguacate. Ahorita las que ustedes ahorita vayan entrando, este, aquí abajito ahorita. Ahorita más bien les voy a dejar el videíto para que lo reproduzcan otra vez. Ahí preparé cómo me eché el aguacate. Queda bonito el pelo, chicas. De hecho, ya cuando terminen de que se echen el aguacate, pónganse su cremita para peinar, para que suavice mucho más. El de este, miren, quedó muy bonito. Me quedó brilloso. La verdad, yo aquí me lo veo brillosito. Me siento, lo siento brilloso. Ahorita ya cuando termino, ahorita me la voy a tallar bien con el champú normal y me voy a poner la de esta, pero sí quedó brillosito, eh. La verdad. Dice, me gusta cómo te queda el pelo ondulado. Sí, ¿verdad, chicas? Se ve muy padre. Esther, dice, está bien hermoso tu cabello. Gracias. Cintia, es muy buena. Ale, ya la usé. Me gustó verte desde ayer. Gracias, chicas. Gracias por estarme apoyando. De verdad, se los agradezco. Este, bueno, chicas. Pues ya me voy a despedir. Ahorita nos estamos viendo en otro video. Acuérdense que ahorita les vamos a estar haciendo, este, pues les vamos a estar haciendo unos retos. Memo y yo vamos a estar jugando ahí con ustedes un ratito. Y vamos a hacerles la cena. Pero, chicas, apóyenmen a compartir. Les vamos a pedir 500 compartidas cuando estemos haciendo la cena, porfa. Para cotorrear, chicas. Ya saben que entre más caiga más, cotorreamos. Así es de que, pues, ya me voy y me despido. Este fue todo por el videíto de hoy. Hágalo, chicas, para que luzcan su cabello hermoso. Bye, besos.